Todo sabemos lo que ocurrió ayer, fue la crónica de una muerte anunciada. Frente a esto la gente hoy se pregunta ¿qué vamos a hacer? Lo primero, hay que desconocer a quienes se han vendido y quienes han doblegado. La dirigencia que decidió participar ayer sabía en lo que se estaba metiendo, pero por dinero o por conveniencia decidieron hacerlo. Esto lo ocurrió con la gente, que quienes decidieron participar lo hicieron con el corazón puesto en búsqueda de un cambio para intentar hacer algo por el país. A la dirigencia es el momento de unirnos, todos aquellos que no se vendieron y que no doblegaron para hablar del cambio de sistema. Es necesario alzar nuestra voz, es necesario llamar las cosas por su nombre, pero no es suficiente. Es la hora de acciones firmes y decididas hasta lograr la liberación nacional. Yo confío en la gente, por eso hoy les digo que debemos organizarnos e ir a aquellos sectores donde ni siquiera tienen acceso a internet, que es la inmensa mayoría, más del 60% de la población. Quiero finalizar diciéndole que si hay futuro y que vamos a lograr ese futuro en libertad, en un país de prosperidad y en una Venezuela soberana, donde no hay injerencia cubana, ni Rusia, ni chunina. Claro que vamos hacia adelante y el futuro nos pertenece. Somos una inmensa mayoría y juntos lo vamos a lograr.